Examíname, oh Dios, con tu justicia Reconoces, Señor, mi corazón Pruébame y restaura mis pensamientos Y así pueda vivir en tu verdad Porque delante de ti el impío no vivirá Porque sin santidad nadie te verá Transformame, Señor, con tu poder Para que así pueda vivir en santidad Porque delante de ti el impío no vivirá Porque sin santidad nadie te verá Transformame, Señor, con tu poder Para que así pueda vivir en santidad Guíame, Señor, con tu presencia Y conoces, Señor, mi corazón Examíname, renuévame, transformame Tu verdad me guiará a la eternidad Porque delante de ti el impío no vivirá Porque sin santidad nadie te verá Transformame, Señor, con tu poder Para que así pueda vivir en santidad Porque delante de ti el impío no vivirá Porque delante de ti el impío no vivirá Porque sin santidad nadie te verá Transformame, Señor, con tu poder Para que así pueda vivir en santidad Entonces, protectores de ti el impío no vivirá Gracias por ver el video.